Estamos acá en la reunión, más que nada para informar lo que fue el torneo nacional que se realizó en San Juan de gimnasia rítmica, en la cual las nenas del club boxing como Federación Santa Cruceña participaron y trajeron las medallas, dos campeonas nacionales, Giselle Alberto y Julia Didmar, subcampeonas en conjunto, en la modalidad conjunto, las nenas de la categoría mini, en la categoría duo trajimos unas campeonas en la modalidad manos libres, Barría Margarita y Figueroa Martina y que también se consagraron subcampeonas a nivel federativo. También las otras gimnastas, porque nosotros viajamos con 26 gimnastas, quedaron en puestos cercanos a los podios, así que muy contentos con todo el trabajo que realizaron. La verdad que fue un viaje muy costoso en el sentido de que el viajar hasta San Juan implica un gasto económico, el cual fue sostenido por los papás. Hicimos en conjunto muchas rifas, bingos, para poder lograr el objetivo que era el viaje. Viajaron 26 nenas en diferentes modalidades y compitieron. La verdad que la experiencia fue hermosa, ya es el tercer año que participamos, es el segundo año que traemos medallas para nuestra federación. La federación está integrada por la gente de Caleta, que también está trabajando en nuestro deporte, gimnasia rítmica. Calafate también está trabajando, pero bueno, este año estuvo representada nuestra federación por la escuelita de Río Gallegos, que es la nuestra, y la escuelita de Caleta. Y nosotros todos los años hacemos nuestra tradicional gala de fin de año, que es toda también realizada a pulmón, y es lo que las nenas más esperan, porque es donde mostramos a todas las familias lo que se ha trabajado durante el año. Mostramos todos los logros, desde la parte base, que son los nenes que recién empiezan lo que es nuestro deporte, nenes y nenas que recién se inician en esta disciplina. Y después, bueno, el grupo de competencia también participa mostrando todo lo que son sus series de competencia. Por ahí mostramos también algunos números en los cuales sobresaltamos a las nenas que son proyección. Y la verdad que para el año que viene tenemos muchas invitaciones. El calendario se abre con una competencia que vamos a tener en Chile. Así que desde ya vamos a empezar a trabajar. Y bueno, nosotros arrancamos con la escuelita y todas las actividades a mediados de febrero, con una pretemporada en donde se abren las inscripciones para nenas nuevas. Y bueno, el equipo de competencia ya arranca a entrenar. En San Juan participan todas las federaciones, desde Jujuy hasta Ushuaia. Y este año en la provincia de San Juan, todo lo que es la organización, destacó la cantidad de gimnastas que fueron a participar. Así que año a año este evento crece muchísimo y toma más fuerza, digamos. Todos los años esto se viene realizando durante años, durante décadas, pero nosotros como federación es el tercer año porque la federación fue creada hace tres años. Quería agradecer a los papás fundamentalmente, que son el soporte de nuestra disciplina, a las gimnastas por confiar en su entrenadora. También estoy yo como profe de gimnasia rítmica y de a poquito se van involucrando profes del área de la danza. La profe Alexandra, que este año nos acompañó en el viaje. También quiero agradecer a la sede San Martín del Boxing, a Romina, que es la coordinadora, y a Agustín, que siempre estuvieron, digamos, atentos a brindarnos por lo menos un espacio que no es el indicado, no es el adecuado, pero bueno, era el espacio que ellos nos podían brindar. Así que la verdad que muy agradecida porque gracias a eso nosotros pudimos tener los resultados.